El marco limpio de nuestros cuerpos, es caliente, es natural. Los cuerpos llenan de pasión, el baño se llena de vapor, caliente para ti. El marco limpio de nuestros cuerpos, es caliente, es natural. El marco limpio de nuestros cuerpos, es caliente, es natural. El marco limpio de nuestros cuerpos, es caliente, es caliente, es caliente. El marco limpio de nuestros cuerpos, es caliente, es caliente, es caliente, es caliente, es caliente. El marco limpio de nuestros cuerpos, es caliente, es caliente, es caliente. El marco limpio de nuestros cuerpos, es caliente, es caliente. El marco limpio de nuestros cuerpos, es caliente, es caliente, es caliente. de tu linda boca, con sabor a miel, regálame tan solo un beso, regálame tan solo un beso, y verás que con eso voy a enloquecer, regálame tan llave de tu corazón, para ver que en su interior existe algo para mí. Regálame, con un poquito de tu amor mujer, no me pregunte, solo mírame, porque por siempre tuyo sé. No me pregunte, solo mírame, porque por siempre tuyo sé. No me pregunte, solo mírame, porque por siempre tuyo sé.